Les damos la bienvenida a un programa más de la serie Encuentros Literarios. En esta oportunidad nos acompaña la autora Carolina Jiménez, quien escribió el libro Escape a Cunayala, que publicó la editorial de la UNED. También nos acompaña Amílcar Castañeda, del programa de gestión local. Carolina, en su viaje al territorio de los cunas, usted tuvo la oportunidad de estar muy de cerca de la vida cotidiana de los cunas, de su cultura, de su organización social. Y en su libro usted escribe unas palabras muy interesantes. Usted afirma, puede llegar al corazón del territorio cuna, al secreto cuna y a la colorida cotidianidad de su gente. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, fue un encuentro inesperado porque pensaba que era un sitio más turístico. Sin embargo, ellos viven de una manera muy tradicional y fue muy agradable que me permitieran convivir con ellos en una isla porque no es fácil. Uno como persona foránea, digamos, no puede llegar simplemente a una de estas islas y quedarse ahí a turistear. Si no tiene un permiso específico de las personas que están, digamos, mandando en la isla, entonces no se puede entrar a ninguna isla. Hay que tener un permiso específico. Y yo tuve la suerte de haber conocido en Ciudad Panamá, por pura casualidad, a un cuna que era el representante para Panamá de los pueblos indígenas a nivel internacional. Y él, pues, le gusté como persona y me recibió en su casa. Llamó a su papá y dijeron que sí, que yo podía llegar. Así es que tomé una avioneta y en toda la aventura posible me fui para San Blas a ver qué era lo que me esperaba. Escape a Kunayala es la experiencia novelada de un viaje a una isla como Nia Dufo allá, en Kunayala. Pero eso tiene, como nos cuenta en su libro, su origen en algo traumático ocurrido en su vida personal. Usted va a buscar una sanación a ese lugar en un viaje que denomina usted alucinógeno. ¿Cómo fue ese proceso de sanación? Ah, bueno, sí, tuve una experiencia muy dura aquí. Y desde que era muy pequeña iba mucho a Panamá con mis papás y mi mamá quería visitar San Blas, pero no es fácil llegar. Y entonces nunca lográbamos tomar el vuelo que sale muy temprano. Y en ese momento que yo estaba aquí desesperada, yo sabía que yo tenía que salir y buscar una actividad que fuera totalmente diferente que ocupara mi mente. Porque en el momento en que yo salí solo pensaba y volvía a pensar y le daba vueltas a la cabeza en lo que había pasado y estaba mal emocionalmente. Entonces, al irme allá y tener la oportunidad de viajar hasta San Blas, fue una experiencia tan diferente a lo que uno está acostumbrado. Porque al principio yo de verdad creí que iba a llegar como turista, a solearme, a comer langosta, a viajar, pero eso no era posible porque no había facilidades hoteleras. Yo llegué a una isla muy tradicional, todas son islas muy tradicionales, excepto las que ya están más acostumbradas al turismo. Y llegar a ese ritmo de vida tan diferente, tan controlado, porque está muy controlado con respecto a sus propias tradiciones. Eso fue lo que me permitió salir de donde yo estaba. Porque ya no tenía tiempo de pensar en lo terrible que me había pasado, ya no podía estarme lamentando. Yo ya tenía que afrontar otra situación de vida y eso me hizo salir de la depresión, conocer a otra gente, meterme de lleno, por ejemplo, en el libro que yo quería escribir. Eso me ayudó a dejar de pensar. Cuando uno tiene un problema está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza y la mente no para. Pero cuando uno se mete en una actividad totalmente diferente, entonces es como cuando dicen que si uno tiene una desilusión amorosa tiene que buscar un clavo para sacar el otro clavo. Eso es lo que me pasó. Entonces, llegar a un sistema de vida tan diferente, a gente tan inocente, tan natural, auténtica, eso me ayudó a ver un mundo diferente y a pensar cosas totalmente nuevas y a dejar mi realidad de lado, porque en ese momento no era lo importante. Y fue muy linda la experiencia en realidad. Usted, además de escritora, es artista plástica e historiadora del arte. Cuando usted viaja al territorio de los cunas, se admira por la vestimenta de las mujeres, por la vestimenta tradicional cuna que se llama la dule mola. Ahora, ¿puede hablarnos un poco de esa, por qué esa admiración? Claro. Bueno, como historiadora de arte, mi especialización es en arte precolombino. Entonces, yo estoy, digamos, acostumbrada a trabajar con el diseño indígena. En el caso de Costa Rica, con el diseño en huacal, con el diseño en cerámica. En el caso de las cunas, lo que ellas tienen son diseño en telas y tienen diseños antiquísimos. Ellas mismas, algunas, se han encargado de documentarlo porque tienen su significado y todo. Yo no entré tanto en profundizar en el significado, pero sí en la cuestión meramente ornamental. Son trabajos elegantísimos, son trabajos muy elaborados, que llevan mucho color. La vida de ellas gira alrededor de la creación de las molas. Cuando tienen una fiesta, por ejemplo, una fiesta tradicional, son semanas antes en que están preparando los vestidos. Y es lindísimo porque tienen montones de telas, hilos, adornos, chaquiras, lentejuelas. Yo vengo de una familia de costureras. Mi abuelita y mi tía abuelita hacían los vestidos de las monjas, de las monjas, no, de los santos. De los santos para las procesiones de Semana Santa. Y durante muchos años hicieron el vestido de la Virgen de los Ángeles. Entonces yo crecí entre avalorios, panas, encajes, vivos. Y todo eso fue lo que encontré allá. Fue muy lindo porque las señoras llegaban, primero querían vestirme con dulemola. Entonces me hicieron dos trajes. Pero llegaban con las telas a enseñarme cuál yo quería. Y descubrieron ellas algo. Ellas tienen un patrón que no es el patrón que todos manejamos de academia renacentista. El patrón indígena es diferente. No tienen ese patrón. Entonces el patrón es más bien lo contrario al de la academia renacentista. Es de opuestos. Entonces usted puede ver una blusa en dule mole que en su concepto no combina con la enagua. Pero ellas tienen otro patrón. Tal vez la enagua tiene unos flecos ahí en color amarillo y azul. Y la blusa lo que tiene es apenas un toquecito azul. Pero ese azul es lo que determina la combinación. Y fue muy bonito porque ellas vieron que yo no combinaba por contraste, sino por armonía de colores. Entonces me respetaba mucho mi combinación de colores en la enagua y la blusa dulemola. Y al final hasta me llamaban para pedir mi consejo. Fue muy bonito eso. Ahora en su visita al museo de la isla donde usted se instaló, pudo apreciar el arte y la artesanía cuna. ¿Qué puede decirnos de este arte? Sí, ellos guardan un patrón que recuerda un poco la esvástica. Porque fue como un alemán el que originalmente las convenció de que tenían que mantener su cultura y su diseño original. Pero se ha ido transformando a través del tiempo. Entonces originalmente y al principio era algo muy, como muy rectangular, ¿verdad? Muy lo que nosotros llamamos siempre con un mal nombre para mi concepto es la greca, la greca esta, ¿verdad? Y con el tiempo ha ido cambiando. Entonces ahora usan muchas flores, usan diseños de animales, usan combinación de otras telas superpuestas o complementándose. Y en el museo lo que se podía ver era un poco los diseños más antiguos. Que no solo lo usan en tela, sino que lo usan con palma. Entonces ellos trabajan con lo que aquí llamamos el yolillo. Y ellos le llaman palma costalvica. Pero tienen una técnica que aquí no se usa. Y es que la usan la palma al revés o el dorso. Entonces el dorso da un color verde y el revés da un color más pálido, ¿verdad? Eso lo mezclan y eso es lo que les ayuda con su diseño entremezclado. Cuando hacen canastos, también hacen, por ejemplo, muchos abanicos. Y ahí tienen un museo muy sencillo. Pero todo eso lo tienen ahí. Aunque sea una cultura muy antigua, tienen una gran riqueza en diseño. Y el diseño lo usan en todo. En tela, en palma, en vasija. Lo usan siempre. Vaya que memoria, porque al escribir el libro en Costa Rica no olvidó tanto detalle que pone sobre las artesanías, la pintura acá en el perfil de la nariz o la Shakira, la mola, que es la profundidad en conocimiento. Yo veo como más de un salto de una intimidad suya a entrar a la intimidad de una comunidad. Y están plazamados en un libro. ¿Qué va a hacer ahora con el libro? Ellos en algún momento lo van a conocer. ¿Cuál es su plan? Bueno, siempre me pasa cuando trabajo con un pueblo indígena, con una producción audiovisual, por ejemplo, o un libro, o no solo indígena, tengo un libro sobre la cultura de aquí, de Puerto Viejo, y la comida. Cuando hago ese tipo de trabajos, a la gente le encanta. Porque es empoderarlos. Es como ponerles en el espejo la grandeza de su cultura. Que por toda la trayectoria histórica que tenemos, ha sido, bueno, menospreciado. Ha sido menospreciada toda la cultura minoritaria de cualquier pueblo. Entonces, cuando vienen personas a ellos foráneas, digamos, extrañas, y les valora su cultura, y les hace ver el valor de su cultura, se sienten muy bien. De hecho, eso es parte de mi trabajo. Muchas veces yo doy asesoría a grupos de artesanos indígenas, para que ellos entiendan que el valor de su artesanía y de su arte está en lo que ya tienen por tradición. Que no hace falta que aprendan cursos de lina, o que aprendan a hacer huecos en el playbook, o que hagan muñecos tipo Disney, como eso que los ponen a hacer la patita con los huevos ahí. Eso no es indígena, eso no es cultura, ni tiene tradición. Entonces, lo importante para mí de esto ha sido ayudar a rescatar la tradición tan grande que tienen, y la cultura con tanto conocimiento que más bien hemos perdido. Por eso estamos destruyendo el planeta ahora, porque hemos perdido toda esa cultura que por milenios ha estado de la mano de la naturaleza, hasta que el hombre se creyó superior, el hombre blanco, y la está destruyendo, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra entrevista. Sí. Bueno, usted tiene oportunidad de visitar la Casa del Consejo de Niadup, tiene encuentros con algunos aislas, y lo que le pregunto es sobre la jerarquía cuna, y las disposiciones protocolarias y los reglamentos de ellos en su vida social, ¿qué puede hablar de este tema? Bueno, es importantísimo, porque precisamente mantener la rigurosidad en esa tradición es lo que les permite mantener su cultura casi intacta, ¿verdad? Entonces, ellos son muy sabios, y ellos escogen a las personas mayores que han tenido una tradición intachable, o más bien una trayectoria de vida intachable, los escogen para ser los aislas de cada isla. Cada isla tiene su consejo de aislas, y ellos se reúnen en la Casa de la Comunidad, que es un lugar precioso, se reúnen varias veces por semana, y tienen muchas funciones, desde ser como la guía espiritual para su pueblo, a recordarle la vivencia de Cristo en nuestros días, a su manera, o, por ejemplo, ver los conflictos domésticos, ver las peleas de pareja, y ellos deciden si esa pareja sigue junta o no sigue junta, esa es la jerarquía que tienen. Lo que dice el Consejo de Aislas es inamovible, es la ley en cada isla, y son muy, muy respetuosos, y ellos tienen incluso un sistema de, de como la persona que va y dice, como no hay periódico ni radio, y es una isla pequeña, tienen un vocero, entonces hay una persona que va diciendo en toda la isla que ya va a empezar la reunión, o que ahora hay que hacer tal cosa, o que ahora tal cosa, y hay que seguir todas las leyes. Yo un día, por ejemplo, salí con una en Agüita, y me mandaron a cambiarme, porque era un día de fiesta, y no podía vestirme más arriba de la rodilla, y eso es inapelable, eso es muy importante, porque si no se mantiene esa guía espiritual y tradicional, se pierde la cultura. Bueno, usted llega en avión a Narganá, y luego pasa a Corazón de Jesús, por ese puente tan pintoresco, no obstante, va a notar la diferencia que hay entre las dos comunidades que distan 150 metros, si acaso, pero es una distancia que usted lo pone como la, esa es la figura del puente, esa distancia entre un yo, que se está perdiendo, y un yo que se resiste y pervive ahí. Usted identificó también en el libro que hay áreas sensibles de la cultura y la comunidad que usted visibilizó que hay que darle una atención especial, porque está en riesgo esta pervivencia, y hay como una dualidad entre el imperativo, necesidad que viene como del desarrollo, y la necesidad de conservar, digamos, los vernáculos, como dice usted en su libro. Sí, yo considero que es un problema que no se ve de la manera que tiene que verse, no solo en la cultura cuna, con cualquier pueblo indígena metido dentro de nuestro sistema capitalista, porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas aquí, bribres o cabécares, cabécares que necesitan dinero? Pero, ¿qué pasa? Tienen que salir a trabajar, y nosotros estamos preparados desde pequeñitos para meternos en el sistema capitalista. Ya los chiquitos en el kinder ya saben casi leer y escribir, ¿verdad? Y por eso podemos triunfar en el sistema capitalista. Pero los pueblos indígenas han sido relegados. Ahora sí, ahora tienen mucha más atención y más educación. Pero, ¿de qué les sirve, por ejemplo, al gobierno venir aquí, a Bribri, a meter un acueducto, si después los van a poner, primero, les cortan todos los árboles para meter la línea de luz y de agua. Entonces ya ahí les están cambiando el ecosistema, que es vital. Y después los ponen a pagar un recibo de agua y de luz. Es cierto, a mí una señora de San José me dijo, ¿pero por qué les va a negar esas comodidades? Es cierto, son comodidades. Pero, ¿qué le asegura a la gente que las culturas indígenas no viven bien dentro de su sistema? Es un problema que tengan que pagar agua, luz, que necesiten dinero y no estén preparados para ganarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que salir al pueblo. Y cuando salen al pueblo no tienen tierra, no tienen casa, casi no tienen educación. Tienen que ponerse a trabajar de lo más bajito para poder ganar algo. Y la cultura, olvídese de la cultura, porque ya no hay tiempo para trabajar la tierra con el ritmo que necesita. O ya no hay tiempo para ir a ver la finca. Ya nada. Ahora solo hay que ganar plata. Entonces, eso pasa aquí con los cabécares, con los bribe, con los teribe, con los cuna. Pasa con todos. ¿Por qué? Hemos pensado que el sistema de los pueblos originarios no era ningún sistema. Hemos perdido el respeto, falta conocimiento. Y sin embargo, si un pueblo originario, por ejemplo, los Novi, siguen sembrando la balsa o siguen sembrando su necesidad alimenticia, por ejemplo, siguen conservando los bosques y siguen teniendo agua, la necesidad de dinero es mínima. y la suple, por ejemplo, la venta de artesanía. Entonces, a mí me parece que los gobiernos capitalistas tienen que asesorarse mejor y respetar de una manera, perdón, respetar de una manera diferente a las culturas indígenas, porque ellos tienen su propio sistema para subsistir, pero se los destruimos los blancos cuando les metemos carreteras, agua y luz. O sea, no es que no sean importantes esos beneficios del sistema capitalista, es que hay que saber respetar las otras culturas y saber cómo se les va a dar la supuesta ayuda en lugar de ayudar. A veces lo que hacemos es destruir. Entonces, no está en mis manos, pero hay que valorar lo diferente. Muchas gracias. Claro, gracias a ustedes. Agradecemos a Carolina Jiménez por compartir sus conocimientos en esta oportunidad, también a Milcar Castañeda y a ustedes en sus casas por su atención y los invitamos a un programa más de la serie Encuentros Literarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!